Había casos dolorosos en la guerra del Chaco, donde estaban antes de morir, pedían verlo a su padre, a su madre y despedirse de ellos. El único consuelo que tenían era, por última vez, mirar el cielo y mirar las nubes como pañuelos de Dios. Esa era la guerra del Chaco. Con la mirada cansada, y un cristal en sus ojos, y en su vida un pesar. Un enfarto pasado, en una guerra entre llamas, muchas vidas se van. Una madre que llora, ve sus hijos en fila, tal vez no volverán. Una esposa que sufre, ve su hombre alejarse, que abandona su hogar. Se abre el fuego, muere el sedil, corre sangre en las trincheras, no sea amigas de un infierno, no es posible que te desmarques. Oro Se abre el fuego, muere el fuego, me atormenta la memoria, lo que sé. Llora el silencio, un viejo guerrero que siempre lo lloró. Habían heridos que no se curaban, habían muertos que no se enterraban porque los ataques eran atroces. Y va luchando contra el hambre, el sol nace y la triste esponja. Su verdadero enemigo no tiene uniformes, no, y cae entre sus brazos aquel hermano. Queda en el recuerdo gritos y actos de suplición en la fría oscuridad. Si abres fuego, mueres débil, corre sangre en las trincheas. No hay posible que te desmarque, no, no. No hay posible que te desmarque, no, y cae entre sus brazos. Hoy lloran sus ojos, le atormenta la memoria lo que fue. Y hoy lloran el silencio, el viejo guerrero que siempre luchó. La recompensa es el orgullo de haber estado en la guerra del Chaco, haber defendido a su patria. A la gente, ¿qué le importa la patria? ¿Qué le importa el respeto que merecemos los beneméritos? A la gente hoy día, ¿eh? Necesitas plata, más plata y plata divertida. Que se sienta ese fuerte aplauso no solamente para el grupo 9mm, sino para todos los beneméritos que tenemos aquí en la patria, los que aún todavía nos acompañan día a día y que estuvieron pasando momentos que van a quedar en la historia de Bolivia. Es un placer, de verdad, cuando vienen grupos como 9mm, que aparte tienen una trayectoria impresionante en la movida nocturna, en la movida musical, vivienen con propuestas musicales como esta, de verdad que sí. Fabricio, Roby, Sergito, Pachito, de verdad que muchísimas gracias. Y nuevamente este aplauso caluroso para todos ustedes, de verdad que sí. Así es, así es, bien gigote lo que están haciendo los chicos de 9mm. Coméntenos de dónde nace la idea de hacer este tema justamente en honor a los beneméritos de la guerra del Chaco. Caballero, al micrófono, por favor. Ahí está. Hola, tres, gracias por invitarnos a tu programa. Bueno, la canción Lágrimas de un guerrero nace como una vivencia que tuvo acá Robin, con su abuelo que era benemérito de la guerra del Chaco. Así que, bueno, él le puso la letra, le hicimos una canción y ahora estamos en esta causa, ¿no? Que es poder ayudar a todos, todos estos abuelos que aún quedan vivos, ¿no? Beneméritos de la guerra que aún están entre nosotros. Robin, aprovechando justamente que vos has tenido a tu abuelito, que ha participado de todos estos sucesos históricos, ¿cómo pudiste, no sé, animarte a hacer a un tema así que tiene todo un trasfondo, no solo cultural, sino histórico y también sentimental? Bueno, básicamente empezó siendo una simple canción, una mixta canción que yo hice para mis abuelos, como decía Fabricio, beneméritos de la guerra, la canción hice para ellos. Pero ya al momento de hacer el video, los productores dijeron, la idea era poner un actor ahí que haga el papel de mis abuelitos y cosas así. Pero los productores dijeron, vamos a ir más allá, vamos a tener un benemérito de verdad. Lo conseguimos, un par de beneméritos, mucha voluntad, mucha lucidez y bueno, nos encontramos en un montón de cosas como están viviendo estos héroes de la patria, que no son las condiciones como para que son héroes. ¿Entendés? Entonces vamos a luchar por ellos. Estos señores necesitan este tipo de espacio, no pueden hacer paro, no pueden hacer huelga, no pueden hacer bloqueo, ¿me entendés? Entonces vamos a ser la voz que lo va a ayudar. De verdad que sí, es para aplaudir realmente toda esta campaña, porque esto también inicia una campaña con todos los beneméritos. ¿Es así serio? Claro, la intención de la canción y el mensaje ya se convirtió en causa y la intención es ayudar. Qué bueno, perfecto. Juancito, para ir terminando ya con toda esta entrevista, ¿dónde más se van a estar presentando? ¿Dónde pueden descargar el video si la gente quiere verlo? Bueno, el video está en YouTube, nos vamos a presentar de aquí a dos semanas en el festival de Roque Amba, el 6 de julio. Ah, y la página Facebook es 9mmbolivia.com Perfecto, ahí está. Señores y señores, nuevamente este fuerte aplauso para los chicos de 9mm, no será la última vez que los vamos a tener aquí en el programa, seguro que sí van a seguir dando mucho de que hablar en el ámbito musical.